¿Qué pasa, gentecilla? Aquí estamos de nuevo en The Witcher 3, donde lo dejamos de última vez después de hablar con el señor Conjurador que tengo aquí delante. Parece que me sigue esperando, que me propuso la maldita misión de volver a la isla de la que acababa de volver para ayudarle con un ritual. Así que, porque es él, vamos a ser buena gente. Uy, no, no, quiero el cuchillo. No, 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 guarda eso. He dicho que lo guardes. Sardinia, ven aquí. Vamos a ver, vamos a ir a la ciudad a hacer un viaje rápido porque no tengo muchas ganas de cabalgar hasta allí. Y el Conjurador seguramente estará allí cuando llegue, pero todos son más rápidos que yo, no entiendo por qué. Ahí está. Salto de cabello, viaje rápido, vámonos a... Aquí. Vamos a ir aquí, un juego de contobarco, por Dios. Madre mía, parece que han llegado todos. Bueno, vamos por allá, con los monstruos que hay ahí, ¿cómo es posible que ahora haya tanta gente? Pero bueno, igual, no pasa nada, vamos a ir por aquí. Ahí, aún bichos y medio y por todos lados. Setas. Ah, los de ahí parece que ya no están. Qué raro. O son los que maté yo, no me acuerdo. Uy, acaba de correr, correr. Vamos corriendo, venga. Barcos, muchos barcos. Mira cuántos barcos tan bonitos. Así que vamos a ir, venga, vamos a entrar aquí. Por aquí estaba el círculo de piedras. Ah, mira toda esta gentuza aquí. Hola, gentuza. ¿Qué tal? ¿Dónde estáis? Ah, ahí, perdón. Ah, mira, el conjurador. Qué rápido ha llegado el cabrón. ¿Cómo que volveré? ¿Cómo que volveré? Ah, media noche, vale. Eh, pues vamos a meditar. Hasta las doce. Son muy buenos, meditamos. Zazka. Y vamos a hablar con este señor. Perfecto. Justo a tiempo, madre mía. Malo que pasará aquí, malo, malo. Vale, pues empecemos. Vamos, malos malotes. A ver, estos son mierdas. Muerto. Eh, eh, quieto. ¿Qué? ¿Alguno más? Malditos. Vamos, ¿qué queréis? Hijos de perra. Ah, ah, ah. Hark, a sound I hear. Tis right. A spirit breaks the still of light. Burn the incense ever higher. Spirit, join us round the wire. Uh-huh. Spirit, speak. This time is yours. Tell us of your ghostly woes. Uh-oh. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Él lo sabe ¿Cómo debería dirigirme a él? ¡Mierda! ¡Tengo para ti, Patricio! ¡Oh, oh! ¡Tengo para ti la luz del fuego eterno! ¡Abominación! ¡Hazlo de esto de una vez! ¡Los heridos! ¡Tenemos que ayudarlos! ¡Solvete! ¡No toleraré la necromancia! ¡Me ayudame! ¡Viva ahora! ¡Estás disruptando el ritual! ¡Esto es magia black! ¡Estos hombres destruyen los muertos! ¡No podemos permitirlo! ¡No lo harán! ¡No sabes algo sobre sus costumbres! ¡Lleguen y disperse a los otros! ¡Oh, sí! ¡Buenos hombres! ¡No dejan estos gramos! ¡No pueden romper el círculo! ¡Vamos, bien! ¡Vamos, bien! ¡Eh, eh, eh! ¡Pero coño, bloquea! ¡No bloquea! ¡Ahora! ¡Joder! ¡Ah! ¡Oh, qué fácil! ¡Ah! 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 ¡Qué fácil! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Voy a hacer algunas cosas. Empiezan a perder. Madre mía. ¡Oh! Pero no me baja el... Aquí no puedo fabricar, claro. Pues algo tengo que deshacerme. Esto aquí. ¿Esto cuál hacía? Bueno, a ver. Ah, pues me tengo que deshacer de cosas. 60. Ahora ya puedo correr. Vale. Ah, espera. Me encuentro acá en la pared en la ciénaga con dos sentidos brujos. Pero en la ciénaga es donde estaban las tres brujas. Joder. Madre mía. Cómo les gusta mandarme a dar vueltas, eh. Pero bueno, venga. Vamos a ir corriendo. Es una pena que no se pueda hacer viajes rápidos de cualquier sitio. que hay aquí siempre... ¡Uy! Me he pasado. Vamos a ver. ¿Qué es? ¿Dónde dejaron un par de cosas? En este no hay nada. Vale, pues vamos a ir un momento aquí A vender un par de cosas Para aligerar un poco el peso No, no es este, quita Vale, pero Aquí no veo un tío No, no hay ninguno aquí, genial Me cago en todo Joder, solo quiero vender un par de cosas Quita Viaja rápido, a ver Aquí creo que sí que hay alguien Vamos a ver, un par de cosas tengo que vender Quiero aligerar el peso así puedo recoger más cosas Aquí hay un tío de una tienda Y el herrero está ahí al fondo también Hola herrero Si me puede fabricar algo Tengo hilo, tengo para todo Es más mala, es más mala Esta se supone que es más buena Y tengo todo lo que necesito Pues venga Muy bien Hemos hecho esta Esta es más mala Esta es más mala Y esta es más mala Y esta también Así que nada Y esta es más mala Vale Reparamos Bueno, espera Tienda No, espera Esta me la voy a poner Inventario Se supone que Este arma es más buena Así que de momento Vale, vamos a Espera, no, inventario De estos son todos más malos también, ¿no? Vale A ver ¿Qué tienes? Yo voy a vender Este Este, este, este Y este Este, 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 este Este A ver Menos 96 Menos 80 35 Menos 108 A ver Este tiene aquí Requiere 23 Más 95 Disglair ¿No es la que llevo? No puedo llevar nada Esta parte de esta Ah, no tiene Lo suficiente Esta es la mía Vale Ahora se supone Que la espada he cogido Es más buena, ¿no? Ah, bueno Esta sube la intensidad de Igni Y bonificación de daño Y esta Hemorragias Bueno, me vale bien Me va bien Lo dejaré así, momento Vamos al viaje rápido Ech, venga Que estaba Por aquí, si no me equivoco Por aquí Vale Vamos a ver Dónde tenemos que ir No hay viaje rápido Así que vamos aquí A ver Vamos a pasar de De las viejas estas Uy Hay bichos ¿Y de los grandes? No recuerdo Que se estuvieran aquí antes Así Los tenemos allí Pero no por ahí Vale, vamos Nada, nada Ahora no toca pelear Venga Un par de bichos Vamos para allá Oh, mierda Claro Explota, explota A ver Esto, vale Pero tenemos que encontrar Esto Vale 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 ¡Gracias! Deja el mundo de la vida, nunca vuelve de nuevo. Ahí está, vale. ¿Dónde está el viaje rápido? ¿No era por aquí? ¿Me he perdido? ¡Ah, he perdido! ¿Eh? ¿Dónde está? Ahora está en la otra salida, vale. Allí. Uh, no, me he pasado. Aquí estamos, venga, mapa del mundo. Vamos a ver con un jurador, que tiene que estar por aquí en algún lado, cerca de este pueblo. Vale. Por dios, madre mía. Perdón. Vaya caminatas que me hace hacer esto. ¡Gilipollas! ¿Dónde vas, caballo? Estoy aquí. Tonto, caballo. Nunca haces lo que te pido, maldito. A ver, ¿dónde estás, conjurador? Hola, conjurador. Hola, conjurador. ¡Hola, conjurador! ¡Viva, conjurador! ¿Qué es lo que necesita el conjurador? Tuve el cuerpo de tu padre. Tuviste que quemarlo. ¡Bien lo hiciste! ¡Retiré para mí! ¡Era lo hubiera! ¿Qué es tu historia? ¿Te mataste a tu padre? ¡Era un maldito! El pella a la miedo a la vez, pero luego se creó broma. Lo que su padre hizo a su madre. El pella no podía verlo. Así que se rompió la cabeza de su padre con un ax. Lo dejó en el bosque. Pero Fouke lo sabía. Ah, vale. Los gatos no son posibles de volver. Gracias, conjurador. Una recompensa por tu ayuda. Y si hay herbes o remedios que necesitas, por cerca de nada tendrás de mí. ¿Por qué tienes? Podría usar algunos ingredientes de potencia. A ver... ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Eh, no sé qué necesito ahora mismo, así que nada. Muy bien. Vámonos. No queremos ir a que ligue, aunque todo el rato me marque esto. Secundarias. Era este. Y también teníamos los voluntarios. Ah, no. Es el novengrado ya. Voy a hacer... Voy a hacer este. Ah, mira. Ni siquiera está tan lejos. ¡Pero no te pares! Maldito caballo. Ay, cuantos perros salvajes, por dios. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No. Oú... Ya me estoy bajando, joder, me cago en dios Me dejas en paz Maldito Allí hay más Vamos a por todos, venga Vamos a por todos, venga Maldito, me dejas en paz, coño Nota empapada No teníamos dinero suficiente para nosotros y Patrick, así que te enviamos al pequeño Sé que tú tampoco lo tienes fácil con tres hijos Pero ten claro que lo hago porque no tengo otra opción Aquí en Belén Bueno, si te contara, no me creerías Por favor, cuídate Patrick como si fuese hijo tuyo Volveremos a por él en cuanto termine la guerra Un millón de gracias, Hana Postdata Patrick lleva un saco de dinero dentro de su bolsa Que bastará para cubrir todo lo que hemos acordado No tendrás que poner nada de tu bolsillo Postdata 2 Patrick le tiene miedo a la oscuridad Si puedes, deja una vela encendida junto a su cama Vale Muy bien No será que Patrick está muerto Ahora Algo interesante No No Esta está un poco herida Es paso de los perros Venga Vamos a encontrar esto Si, ha pasado por aquí Pero en que dirección Una carta Dilvin Perdí a mi padre y a mi hermano en la última guerra norteña Por favor, vuelve Ya que también temo que perderé a mi marido Y que nuestra pequeña Beatriz perderá a su padre Sé cómo se castiga la deserción Pero también sé que algunos hombres han vuelto a casa Y Nemless Nos esconderemos en la granja de Ifan Y allí esperarás a que acabe la guerra Rezo por ti todos los días Alvin Pues muy bien Tú reza si querés Esto sigue por aquí Después se mete aquí Pero aquí hay una nota Unos cobardes despreciables Han desertado de la perta el golpe Y ahora me rodean por estas tierras Muy bien Planta Pero estos parecidos Han emitido por aquí ¿Qué es eso? Hay un caballo Suelto Y otro Y aquí hay bichos No, gracias Ahora mismo no Vamos a seguir en misión Que siempre me voy por los lados Hay un campamento ahí Ah, grupo de renegados Ah, mierda Ah, pesados los arqueros Pesados ¿Por qué no bloquea? Pero Joder, ya Venga Venga, ven Vamos Vamos Toma Ya Creo que estáis muertos Muertos, muertitos Algo más por aquí Que valga la pena No sé si tendrán algo estos aquí Eh No, no Venga No te quedes enganchado Vamos Aquí dentro hay cosas Oye Aquí fuera Vamos Hola Hola Claywitch Vale ¿Hay más? Aquí Madre mía Cuantas cosas Por Dios Ya está Supongo Vale Uh Sobre el beso Inventario Ah, no Perdón Inventario Nada interesante ¿Dónde está mi caballo? Ahí está Vamos No puedo correr No ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Quieto 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 Ahora no me deja subir ¿En serio? Gracias A ver ¿Dónde está el punto de viaje más rápido? Más cercano Aquí Vale Vamos por aquí Tengo que deshacerme de algunas cosas No va a tener dinero este, claro Ah, coño Pero, claro Ella ni siquiera está lejos A ver si en ese caso Uy Vamos ahí Ahí A ver cuánto tardo ¿De acuerdo? Gracias.